Amigos, bienvenidos, estamos en Forza Horizon 5 y vamos a seguir haciendo el modo historia Vamos a cambiar de auto, voy a ponerme... vamos a jugar con este Gira a la derecha, en 100 metros, gira a la derecha No sé si... es agilidad o no, pero... Hay un salto que no llevo a batirlo y es porque mi coche no corre tanto, no sé, algo le pasa En 400 metros, gira a la derecha Si es el salto, si es que el coche mío no es tan potente como ese Gira a la derecha Se me ha ido Se me ha ido, muy bien Desconcentrado, dale Eso es lo que pasa cuando te desconcentras ¿Qué te pasan estas cosas? No, yo estoy chulo desconcentrado hoy En 400 metros, gira a la derecha 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 No, yo estoy en 400 metros Ahí se me ha ido Estoy demasiado desconcentrado, eh De verdad Se me ha ido más ¡Vamos! 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 Aquí me puede decir por qué hacéis el coche. ¡No, no, no! ¡Pero...! De verdad no lo he entendido. No le he dicho al coche que hiciera eso y se me ha ido. ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Contento! En 400 metros, gira bruscamente a la izquierda. ¡Gira a la izquierda! En 400 metros, gira a la izquierda. ¡Vuelta a la izquierda! ¡Llegaste a tu destino! Bueno, vamos ya. No sé, no sé qué me pasa, que no estoy jugando. Vaya, vaya, vaya. Atrapamos a los maestros criminales con las manos en la masa. ¡No puedo creer que no reconocí tu forma de manejar antes! Ah, Mike, qué bueno que viniste. ¿Te gusta este maniquí que hizo el Departamento de Arte? Es muy realista. Silencio, Frankie. ¡Es una idea brillante! Pero si vas a ocultárselo a Víctor, necesitarás mi ayuda. Es bueno contar contigo, Mike. ¡Ah! ¿Puedes hablar? No me lo esperaba. ¡Sube al auto! ¡Tenemos que hacer un gran salto! Escena 43. Viaje en el tiempo sobre el volcán. ¡Acción! Ah, Mike. ¿Dijiste salto del volcán? Por favor, vi la ceremonia de apertura. ¡Dale con todo! Ese vehículo de acrobacias es un especial de Mike Steel, con motor y suspensión personalizados. ¡Muy amor! ¡Vamos! ¡Ven, tu día vas a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué? A ver, espérate un momento, reiniciar Sí Porque no sé ni lo que he hecho, así que espérate Escena 43, viaje en el tiempo sobre el volcán, acción Ah, Mike, dijiste saltó del volcán Por favor, vi la ceremonia de apertura Dale con todo, ese vehículo de acrobacias es un especial de Mike Steele Con motor y suspensión personalizados Cielos, qué bueno es tener un piloto real al volante ¿Cómo que da la vuelta, tío? ¿Qué dices, tío? De da la vuelta Ahí estamos ¿Listo? Bien hecho, Franky ¡Brillante! Bien hecho Pero será nuestro secreto, ¿cierto? Víctor no tiene que enterarse Claro que no ¿Dos? ¿306? ¿Cómo? ¿Saltaste? Venga, vamos a reintentarlo, hombre Vas a ver lo que es bueno Escena 43, viaje en el tiempo sobre el volcán Acción Ah, Mike, dijiste saltó del volcán Por favor, vi la ceremonia de apertura Dale con todo Ese vehículo de acrobacias es un especial de Mike Steele Con motor y suspensión personalizados Bueno, ahora se me está yendo un poco, ¿eh? ¡Cielos! ¡Qué bueno es tener un piloto real al volante! ¡Es muy ché! ¡Viva, que se me ha ido! ¡Ah, ah! ¡Merido, merido! ¡Merido! 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 y esto viene hecho franque brillante bien hecho pero será nuestro secreto cierto víctor no tiene que enterarse rey de estar rey de estar rey de estar pero ya está en escena 43 el tiempo sobre el volcán acción y mike dijiste saltó del volcán por favor de la ceremonia de apertura dale con todo ese vehículo de acrobacias es un especial de mike steel con motor y suspensión personalizados o si si te ha dado con todo vamos 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 me estoy llevando las piedras cielos que bueno es tener un piloto real al volante te escuché te escuché no 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 Listo, bien hecho, Franky, brillante, bien hecho. Pero será nuestro secreto, ¿cierto? Víctor no tiene que enterarse. Claro, por supuesto. Era fácil. A ver, ahora que me dice. Hola, niño. Tenemos una nueva acrobacia. Pasa cuando puedas. Ok. Bueno, vamos a... Vamos a hacer el sorteo. A ver si nos toca. Coche, coche. Pues vale. Bueno, pues esto es todo por ahora en el canal, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta la próxima. Entonces. certificates. Aquí tenemos que irnos a Google.